No pienses que voy a pelear, no sueñes que voy a luchar Yo te lo regalo, llévatelo lejos, eres mala suerte Y yo no lo quiero, mi mayor venganza será Será que te quedes con él, mi mayor venganza será Será que al pasar de los años, tú descubras su enganción Y como un alma en pena, vivas al fin, moribunda de amor Mientras yo me frío Ven, dame un beso, ven No discutas más, amor Ahora ven, abrázame No puedo creer Que al besarte siento así, del mundo se me van los pies Mátame a tu vida, no me dejes ser Casualidad, causa perdida Quiero ser tu posibilidad, por siempre más Código secreto, se lo intimida, en soledad Todas tus dudas, que se puedan disipar de ti, amándome Si, es un pobre iluso, díselo Cree que ya me olvidaste, dile que has mentido Y dile también que por las noches, vuelves a vestirte con mi cariño Dile que nunca, mi amor podrás de ti despintarlo Que solo esperas, que te repita que te amo No lo quieres, no lo engañes Vamos dile, que te olvide Dile que vivo en tu memoria, cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia, y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos, sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van, brillando sobre tu piel No pierdas tiempo, ya no, dile que suelte tus alas Y que jamás, vendrá tu amor en sus caras No lo quieres, no lo engañes Vamos dile, que te olvide Dile que vivo en tu memoria, cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia, y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos, sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van, brillando sobre tu piel Tu piel Quiero que sepa, que no se vivir sin ella Que me he perdido, solo por seguir su huella Que ahora no puedo, ni quiero cambiar de estrella Para que vivir sin ella, si no hay de vivir con ella Quiero que sepa, que ella ha sido la primera Si no hay de vivir sin ella, si no hay de vivir con ella Para que si no la tengo, es que no sabe que la quise, que la quiero Y entre nosotros, nunca habrá algo Que al fin lo borre todo Que al fin lo borre todo Haré todo cuanto pueda Haré todo cuanto pueda, a mi modo Amor Sin ella Amor Amor No se que pasa en mi No se que pasa en mi No se que pasa en mi Que no se vivir Mi vida sin ti Amor Amor Si dieras que ansiedad Si dieras que ansiedad Me trae la soledad Amor Cuando tú Cuando tú no estás Amor Amor Que desesperación Que forma de sentir Lo que siento por ti Amor Mis lágrimas no puedo contener Amor Que importa que la gente pueda ver Mi pecho sollozar Mi pecho sollozar Mis lágrimas frotar Que a mí me vean llorar Mi desesperación Amor No puedo evitar Ponerme a llorar Por ti y por tu amor Son mis lágrimas Mis lágrimas 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 Por ti Cuanto sufro amor Cuando lloro Cuando lloro Es difícil para mí El poder de expresar El significado de mi vida Si no estás Junto a mí Junto a mí Mi orgullo Lo sé Me ha llevado A tropezar Una y otra Y otra vez Tal Como el niño aquel Empieza A caminar A caminar A caminar Pero mis ansias de tenerte He levantado otra vez Y por eso Canté Mis escuchadores Suena Ringo Hoy Hoy Vivo Convencido De que eres Para mí Te fallé Y sin embargo Estás aquí Me recibes Con el rostro Del amor Y revives La pasión Que en el principio Nos unió Eres El sentido De mi paso Al caminar La razón Que me estimula A continuar Y el amiga Compañera Pagar a mujer Mi mejor Regalo Eres tu Mi gran Razón De ser De que me sirve Preguntarte Quien te llama De que me sirve De que me sirve De que me sirve De que me sirve Prohibirte Que no salgas De que me sirve De que me sirve De que me sirve Preguntarte Preguntarte Con quien andas De que me sirve De que me sirve Preguntarte Por que cambia De que me sirve De que me sirve Si cuando tu Quieras ser mi infiel Lo haces Y yo seré El ultimo En darme cuenta De que me sirve Pedirte explicaciones Me dirás Unas cosas Y las otras Te las reservas Porque un amor Hay que dejarlo volar Como un patano libre De rama en rama Yo te amare Simplemente te amare No voy a cortarte No voy a cortarte La sal Por si acaso Nuestro amor Llegará a fallecer Por si lo daña el tiempo Nunca dejes de pensar Que te he querido Que te he querido Aunque se haya muerto Por si acaso Nuestro amor No fuese como es Por si se hace rutina Nunca olvides Nunca olvides Que te ame Que se puede Que nada Llegará Yo se que nunca pasara Pues nos amamos Pues nos amamos Cada día Más y más En ese momento No vendrás No se que digo Será que temo Que tu me llegues a faltar Cállate 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 Por si acaso Tu te vas Que no me falte Tu cuerpo Jamás Jamás Ni el calor De tu forma De amar Jamás Ni la ternura De tu despertar Que no me falte Jamás Que tu cariño No sea fugaz Jamás Sin ti no habría encontrado esta paz Jamás Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás 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 Yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás 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 Mis manos han sentido Más fiel que tu piel Porque hasta el sueño Te he sido fiel Buenas noches Es muy bueno oír tu voz También te quiero yo También te quiero yo Estoy como siempre ¿Qué tal te encuentras tú? Aún el día no termina Todavía queda luz Dame solo unos minutos Enseguida estoy ahí Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Quiero ver contigo amanecer Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Recordemos nuestros viejos tiempos Quiero estar cada momento amor De nuevo junto a ti Qué ganas de verte hoy De estar a tu lado Sentir que estoy vivo Qué ganas de amarte amor De estar como siempre En tus brazos cautivo Qué bueno que estés aquí En este lugar Por un tiempo prohibido En esta habitación Donde los dos A querer aprendimos Soñaba despertar en tu piel Subió nuevamente El calor de tu cuerpo Y en lo sublime De un beso Volver a nacer Moría de las ganas Estar a tu lado Quería que supieras Que no te he olvidado Que por el contrario No hay día Que pase Sé que no pienso en ti Moría de las ganas De amarte de nuevo En este lugar Donde hay tantos recuerdos Donde juramos Que nunca Lo nuestro Te iba a perder Moría de las ganas De amarte de nuevo De amarte otra vez Que este amor No te conviene No te conviene Que llegó el momento De separarnos En este lugar Se quedó Se quedó Nunca Nunca podría olvidar No te 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 olvidar Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sé que no Nunca podría olvidarme Sus recuerdos Sus recuerdos Sus recuerdos Me enseñaron Que se ama Una vez Y nunca Dos Su perfume De mi piel Ya se esfumó Mi amor Y hoy Y hoy ya puedo decir A viva voz He vuelto a vivir Mi vida He vuelto a sentir Romance Todo aquello Que fue como antes Borrando de mi mente Su imagen Su imagen Su imagen He vuelto a vivir Mi vida Me he vuelto a sentir Romance Todo aquello Que fue como antes Borrando de mi mente Su imagen Soñando Soñando En dos amores Tengo el alma encadenada En dos pasiones Tengo el corazón Caunivo En dos misiones Perdido Unido En dos te quiero Sin saber Sin saber Al cual amor Le soy sincero Viviendo Un solo sueño Diariamente En dos partes En dos amores En dos amores Ella y tú Y luego Y luego Y luego Y el corazón Bueno enreda Aunque no me crea Si me lo propongo Lograré olvidarte Porque al fin de cuentas No soy tan cobarde Y termino Y termino todo Una de estas Tarde No será difícil Buscar algún sitio Donde refugiarme Donde nunca más Vuelvas a encontrarme Y después Llegas a mi Demasiado Tarde Déjame ayudarte Para que Conozcas La Segunda Parte De este corazón Que de tanto Amarte Ha quedado En penas Ya no tiene Carne Déjame enseñarte Que en este momento Lo más importante En este jardín Es la flor Que nace Que si no reina el amor Lo demás no vale No soy ni la sombra Del que conociste Soy una gaviota perdida En el mar Vivo a la deriva De un recuerdo triste Extrañando tu manera De mirar No Fue una estupidez La idea De separarnos Por lo menos Yo la estoy pasando mal Me parece ilógico lo de ser libre Cuando el corazón no quiere libertad ¿De qué me vale ser libre? ¿De qué me vale ser libre? Si lo que quiere mi corazón Es despertar a tu lado ¿De qué me vale ser libre? ¿De qué me vale ser libre? La libertad cuando no hay amor Es como estar encerrado Vuelve por favor No te tardes más Vuelve con mi amor Déjate encontrar Música Pensar que te decía Nunca jamás podré alejarme de tu amor Y pensar que estaba en mí Que te dijera Una palabra Quédate Y ahora Sin nada Pero Es tarde No puedo amarte más Solo me queda a mí Pensar Solo me queda a mí Pensar Sí mi amor Estoy pensando No Es preciso decir Que me quema tu voz Que me arrastra tu amor Que a un abismo me llevas No Es preciso decir Que ando loco por ti Que soy más que un ladrón Ascediendo a tus pasos No Es preciso decir Que he cambiado Lo sé Lo siento es que me ven Lo siento es que me enredas Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando la costumbre de vivir así Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti Eres tú la llama que se apaga cuando sale el sol Eres tanto y tanto más que todo Sin explicación Ya no puedo más No tengo tanto amor Es que no sé si das Una oportunidad Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando la costumbre de vivir así Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti Eres tú la llama que se apaga cuando sale el sol Eres tanto y tanto más que todo Sin explicación Ya no puedo más No tengo tanto amor Es que no sé si das Una oportunidad Y me detienes Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor No alcanzo tanto amor Y al final Solo fue Un adiós con tristeza en los ojos ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? No lo sé ¿Dónde iré? ¿En qué pie te olvidaré? Si me das a elegir Yo prefiero quedarme contigo No sabré cómo hacer Como un mundo de sueños perdidos Me sentiré vacío Y me harás tanta falta Cuando el amor te busque Y ya no encuentre nada Y me abrazaré a la almohada Y dolerá el silencio Se perderá mi alma Tras tu recuerdo Hoy me siento triste Hoy me ha maltratado Y la tristeza Fiel compañera No me deja No me abandona Le entregué mi amor Pues yo la amaba En falso pisé No supe entender La va a pagar La va a pagar Lo que me ha hecho Tiene que pagarlo La va a pagar La va a pagar Lo que me ha hecho Tiene que pagarlo Todos lo sabía Todos lo sabían Menos yo Nadie dijo nada Quizás por temor Y la escuché Mientras hablaba Y se reía De mí se burlaba Esa mujer Esa mujer La que yo amaba Está muy ingrata Falto a su palabra De ser fiel No, no se juega así Con el amor Con el honor de nadie No, no se juega así Con el amor Con el honor Con el honor de nadie Me recordará Cuando despierte Y me extrañará Al no tenerme Me sentiré en sus brazos Y llenaré el espacio Con los detalles míos Que él hacía Al soñar Acariciar su piel Es una aventura En su mirada Y no ves Que hay una duda Es mía Porque siempre Que me ha querido siempre Sabía que era yo Antes de llegar ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que dio Lo dio por mí ¿A dónde irás sin mí? Desde que sigo yo Quien le enseñó a sentir ¿A dónde irás sin mí? Cuando despierte Y no me vea De madrugada Y yo ¿A dónde iré? Con tu esquina Ya no soy nada Bien, sí, yo Lo dio por mí De madrugada Lo dio por mí De madrugada Y yo Es una aventura